Pablo Ferri, qué gusto, gracias por estar con nosotros, Pablo. Qué tal, gracias por invitarme. Quien acaba de publicar un libro espléndido, junto con otros dos periodistas, todos ahí al borde de los 30 años de edad, más o menos, 29, 30, de ustedes. En la pura cornisa. En la pura cornisa de los 30 años, junto con Alejandra Insunza y con José Luis Pardo, acaban de publicar Narcoamérica de los Andes a Manhattan, 55 mil kilómetros tras el rastro de la cocaína. Libro que es una gran crónica y por lo mismo es un gran reportaje. Estampas que van ellos recuperando. Lo mismo en San Pedro Sula, en Honduras, que en Medellín. Espléndido el trabajo en Medellín, Colombia, que en Río de Janeiro, que en la Ciudad de México. Les toca el caso de Tlatlaya, que tú estuviste aquí en septiembre, en octubre, platicando con nosotros. Van a Estados Unidos. En fin, una gran crónica, un gran recuento panorámico de... Ustedes dicen de la cocaína. Yo diría de la vida cotidiana de miles y quizá de cientos de miles de personas en América Latina y en Estados Unidos. Platícale antes que nada al auditorio, ¿qué es Narcoamérica de los Andes a Manhattan? 55 mil kilómetros tras el rastro de la cocaína. Pablo Ferri. Mira, Narcoamérica es un libro de no ficción, es una crónica, es el resultado de una experiencia de un viaje de dos años en auto, desde México hasta Chile. En 2011, en diciembre, mis colegas y yo compramos un pointer del año 2003, aquí en el DF, y decidimos viajar, ir hacia el sur y contar historias, venderlas a quien nos quisiera comprar historias, vaya. Y el tema del narco lo agarramos dos o tres meses más tarde, estando en Guatemala, cuando le vendemos un reportaje sobre cómo los Zetas estaban llegando a las plazas de los narcos tradicionales en Guatemala. Y a partir de ahí, la editora de la revista que nos compró la nota, nos sugirió que ya que íbamos a hacer este viaje, ¿por qué no aprovechábamos para reportear el narco que no es México? Porque al final aquí en México se habla mucho de narcotráfico, pero de fronteras para adentro. Entonces pensamos que era una idea muy interesante. Y así hicimos. Fuimos contando, como decías tú muy bien, más allá de la abstracción del narco, buscando a quien era el gran capo en cada país, ver qué hay detrás de eso. Ver qué hay detrás de las noticias que vemos por televisión, del gran líder de tal banda que han agarrado el gran decomiso de kilos de cocaína. No, o sea, hay un señor que es pescador, que está en Nicaragua y que funciona de estación de servicio de los narcos. Y hay una señora, una niña que está presa en Chile, que es boliviana y que quiso ganarse 600 dólares transportando cocaína en su estómago y la agarraron y casi se muere. Pero bueno, le cayeron cinco años de pena. Y es todo este submundo, es el sótano del narcotráfico. Una industria eminentemente capitalista. Y es el retrato que queremos hacer ahí. Y evidentemente cada una de las personas que aparecen ahí perfiladas, yo creo que responden o pueden ser el espejo de cada uno de los lectores. Porque al final se responden preguntas tipo ¿cuánto vale una vida humana? ¿Por cuánto matarías a alguien? ¿Por cuánto te corromperías? Ahora, hay episodios fantásticos. En uno de ellos es en Río de Janeiro, en una favela, en las afueras realmente, en las afueras de Río de Janeiro, que llegan ustedes en un tren que va exclusivamente a comprar droga. Y que además ahí consiguen crack, consiguen marihuana y consiguen cocaína. Llegan, compran y al rato vuelve a pasar el tren y lo regresa a Río de Janeiro. Y todas las imágenes, las estampas, los personajes, los diálogos que ustedes van recreando. Por ejemplo, ese tipo de estampas abundan en este libro. Sí, exactamente. Presonante lo de Río. Sí, o sea, el caso de Brasil es paradigmático porque encarna un poco los nuevos tiempos. Es decir, hace 15 años... Segundo consumidor de coca en el mundo, meteré leyendo Narco América. Más que de coca, de derivados de coca. De derivados de coca, correcto. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se consume ahí sobre todo es crack. ¿Y por qué se consumen crack? Bueno, Estados Unidos lleva 45, 50 años luchando contra las drogas como si fuera un problema de seguridad nacional. Así lo ha decidido a Richard Nixon en su día y así lo siguen haciendo. Esto significa que la presión que han ejercido tanto en su territorio como en países como Colombia, que en su día eran muy problemáticos, además son productores de hoja de coca y cocaína, generará que las bandas buscaran otras rutas y otros mercados también. Entonces Brasil se convirtió a la vez en mercado y en trampolín para Europa. Y otra cosa que también que pasó, o que ha ido pasando, es que las bandas se dieron cuenta de que para generar la fidelidad de todos los eslabones de la cadena, tenían que pagar con droga, porque así involucraban a todo el mundo. Nadie les podía delatar, a nadie. Entonces, claro, alrededor de Río, de Sao Paulo, de ciudades así de grandes, Buenos Aires también en Argentina, Bogotá en Colombia, se han generado unos mercados tremendos de consumidores de drogas baratas, como el crack, como el bazuco, como el paco, muy perjudiciales, muy adictivas. Entonces, o sea, es un buen ejemplo que pones, pero hay 25, ya te digo, de cómo funciona ahora el asunto del tráfico de drogas, pero no tanto en quién manda o quién lava dinero, para eso tendríamos que haber estado tres años en cada país. Claro, no, no. Es un tema muy complejo. Pero además tampoco es la pretensión del libro. No, o sea, la pretensión del libro es, bueno, o sea, ¿qué es América Latina? Vamos a contarlo a través de esto. Podríamos agarrar otra excusa, pero el narcotráfico nos da una excusa para contar cómo funciona este continente. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Pablo Ferri, que junto con Alejandra Insunza y con José Luis Pardo, acaban de publicar, empezó a circular hace unos días. Este libro lo edita Tusquets, Narcoamérica de los Andes a Manhattan, 55 mil kilómetros tras el rastro de la cocaína. Gran trabajo, además, muy, muy bien escrito. Ustedes se conocieron en un curso de periodismo. En la maestría, en la maestría en Madrid. En Madrid, del periódico El País. Y bueno, y además Pablo, pues, como ustedes lo conocen bien, ya ha hecho trabajos muy relevantes, entre otros, para la revista Squire. El caso de Tlatlaya. Vamos a hacer una pausa y yo te dejo una pregunta que te la hacía fuera del aire, ahora que regresemos. Tienen 30 años y, sin embargo, creo, Pablo, que la narrativa escrita, no estoy hablando de medios audiovisuales, no estoy hablando de redes sociales, es muy parecida. Las historias se siguen contando de una manera muy parecida, como se contaban hace 25 o 30 años. Revisé, por ejemplo, las crónicas de María Jimena Duzán, sobre este mismo tema en Colombia, en los años 80, principios de los 90, es muy parecido. ¿Cuál es la aportación narrativa? ¿O cuál crees que sea el gran desafío narrativo, creativo, de los buenos periodistas de prensa escrita, como tú, para los próximos años? Porque empiezan a parecer viejas las historias, por más actuales que sean, así sean de hace seis meses, así sean de hace un año. Empieza a dar la sensación de que esto ya lo leí, ya lo leí, ya lo leí, ya lo leí, y termina siendo más de lo mismo. Me quedó esa impresión. Te dejo la pregunta. Tienes tres minutos para responderla. Además, hoy leemos que te estás sumando a un proyecto de televisión, el del periódico El Universal. De todo eso vamos a platicar ahora que regresemos de una pausa. Tienes tres minutos para responderla.